Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula 1. Como lo prometí desde Oda en mi video pasado en donde les mencionaba la parrilla de pilotos de Fórmula 1 para el 2024, lo pueden ver aquí arribita o aquí, la verdad es que siempre que trato de grabar apuntando a los videos, nunca me acuerdo si siempre apuntaba a la derecha o a la izquierda, pero en cualquiera de estos dos lados pueden ver el video de la parrilla completa de pilotos de la Fórmula 1 para el 2024, ya que el día de hoy estaremos hablando de la parrilla de pilotos de Fórmula E para el 2024. Otro video que todos ustedes tienen que ver antes de comenzar con este video es mi experiencia en la Fórmula E. Así es, la temporada comenzó con el México E-Prix en el Autódromo Hermanos Rodríguez y afortunadamente tuve la oportunidad de asistir a esta experiencia como prensa en donde les cuento todo sobre mi experiencia con los pilotos, con los pits, cómo fue entrevistarlos después de la carrera y vivir un poco una experiencia diferente que como espectador, oficial de pista o como invitado de una marca. Así que no se pierdan mi video de mi experiencia en la Fórmula E como prensa, ya que les cuento bastantes cosas interesantes y pueden adentrarse un poco más de este fascinante mundo de lo que es la Fórmula E, sobre todo desde una perspectiva un poco más diferente. Pero continuando con el video, el día de hoy como les decía vamos a estar hablando de la parrilla de pilotos de Fórmula E para el 2024. Nick Debris, después de haber dejado la Fórmula 1, vuelve a la Fórmula E. Ya veremos si ese campeonato se puede repetir ya que solamente ha habido un campeón en la historia de la Fórmula E en obtener un bicampeonato. Todos los pilotos desde que la Fórmula E empezó en el año 2014 han obtenido solamente un campeonato, es decir, tenemos ocho campeones mundiales en esta categoría de los nueve años que han estado presentes. Algo bastante competitivo, versátil e interesante en mi opinión, porque siempre nos da de qué hablar. No es como en la Fórmula 1, que me fascina la Fórmula 1, pero vemos bastante repetitividad, ¿no? Lo es Hamilton que ganó seis veces seguidas, Michael Schumacher que ganó cinco veces seguidas, Max Verstappen ya lleva tres y va por la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. La Fórmula E es una categoría bastante competitiva y el único piloto que ha ganado dos veces ha sido Jean-Henrique Verne. En esta temporada se encuentra corriendo para el equipo T.S. Pence al lado de Stoffel Van Doorn. Ambos pilotos han estado en la Fórmula 1 y son bastante talentosos en la Fórmula E. Stoffel Van Doorn también ha sido campeón mundial. Qué mejor que ellos dos para ser compañeros de equipo, ¿no? Pero bueno, suficiente de todos estos tarareos. Como siempre, me encanta desviarme del tema. El día de hoy vamos a hablar de los 22 pilotos en los 11 equipos que conforman la parrilla de pilotos de Fórmula E para el 2024. Empecemos con ABT Cupra Fórmula E Team y este equipo consiste de Lucas Di Grassi y Nico Müller. Enseguida tenemos al Andretti Fórmula E Team con el campeón de la temporada pasada Jake Dennis y Norman Nato. Siguiendo, como les decía, tenemos a Stoffel Van Doorn y a Jean-Éric Verne en el equipo de D.S. Pence. Ambos pilotos han formado parte de la Fórmula 1 y ahora están corriendo juntos en la Fórmula E desde el año pasado, ya que D.S. Pence pasó a sustituir lo que era el equipo de Mercedes en la Fórmula E, digamos, y querían a dos pilotos bastante talentosos para ver si logran conseguir un otro campeonato mundial. El año pasado, Stoffel Van Doorn tristemente no calificó ni en los top 10, pero Jean-Éric Verne sí logró llevarse ese quinto lugar en el campeonato de pilotos. Enseguida tenemos a Envision Racing con dos de los pilotos más veteranos que más comienzos han tenido en la Fórmula E, Robin Fentz y Sebastián Huemi. Ahora tenemos a ERT Fórmula E Team con dos de los pilotos más jóvenes y al mismo tiempo intermedios de la Fórmula E con Sergio Cete Cámara y Dan Tictum. En Mahindra Racing hubieron uno que otro cambio, ya que Eduardo Mortara es un nuevo integrante salido de Maserati MSG Racing. Se ha unido esta temporada con Mahindra Racing al lado de nada más y nada menos que el volviente a la Fórmula E, Nick DeRiz. Antes de seguir con el vídeo, un dato curioso es que Antonio Giovinazzi no continuará esta temporada en la Fórmula E, pero le esperan grandes cosas, sobre todo después de haber ganado esta histórica carrera en Le Mans con el equipo de Ferrari. Jaguar TCS Racing con Mitch Evans y Nick Cassidy. Enseguida tenemos a Maserati MSG Racing con Maxo Maximilian Gunther y un piloto que viene de la Fórmula 2 de Handarumbala. Igualmente tengo un short en mis vídeos de YouTube en donde les platico un poco de la experiencia que tuve al asistir al evento que Maserati MSG Racing lanzó para abrir su temporada en el México y PRI aquí en la Ciudad de México. El evento la verdad es que estuvo padrísimo, tuvimos la oportunidad de ver a los pilotos, tomarnos fotos con ellos. Inclusive nos dieron su autógrafo, de que me les enseño. Nos dieron esta postal aquí y aquí me firmaron precisamente Max Gunther, el jefe de equipo y Jehan Darubala. Igual les quiero enseñar la sudadera divina que me dieron después del evento que la amé, de verdad. Una sudadera bastante clásica, atractiva, sexy, pero al mismo tiempo casual y cool. La verdad es que me fascinó, yo no sé mucho usar sudaderas, pero esta definitivamente no me la voy a quitar. Aquí en la parte de enfrente tenemos el logo de Maserati. Y luego la manga me fascina, porque la manga tiene tanto la bandera de México como la bandera de Italia por ahí. Y en la parte de atrás podemos ver que dice Maserati. Después tenemos a Neon McLaren Formula E Team con Jake Hughes y Sam Bird. Si les soy honesta, en la Fórmula E tampoco cambiaron tantas cosas. A comparación del año pasado, pero si hay uno que otro piloto que se movió de equipo y uno que otro piloto que entró a la categoría y uno que otro piloto que salió. Pero no vieron drásticos ni grandes cambios como tal. En el Nissan Formula E Team tenemos al piloto más joven y uno de los pilotos más carismáticos, mitad latino, Sasha Fenestras y Oliver Rowland. Y en el Tag Heuer Porsche Formula E Team tenemos al legendario Antonio Félix Acosta, quien también corrió por un tiempo en la Fórmula 1 y a Pascal Berchlein. Y pues esto es todo amigos míos, no se pierdan en las próximas semanas que les estaré trayendo la parrilla de pilotos completa de IndyCar y también la de Formula One Academy. Si hay alguna otra categoría que les gustaría ver, ya sea MotoGP, NASCAR México, NASCAR Estados Unidos, Fórmula 2, Fórmula 3, etc. Menciónenlo en los comentarios y con gusto les damos la parrilla de pilotos para esta temporada. Igual no olviden darle like, comentar o suscribirse a mi canal y por supuesto nos vemos a la próxima con otro capítulo más de A Girl Talks Formula One.